Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Detroit, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, ¿vale? Así que nada, vamos a continuar por donde lo dejamos después de meternos en el hotel con Alice y con Cara. Y ahora nos toca el capítulo 2, ya lo veremos. Dicen la hora porque es importante. ¿Iniciar qué? No sé qué es. ¡Ay que está! ¡Ay donde! Pegaron un tiro en la cara. Por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa efectivamente. Y lo tiraron a la bazuca. ¡Qué fuerte! Ay que me da susto a mí que esté así raro. Las cajas pico. Procesador de sonido, dañado. No puedes escuchar pico. Vaya, fantástico. Unidad óptica, palacio de la mente, dañado. No sé, estamos con Kambut. Cajapino. Un dotador de energía defectuosa. Regulador de bomba de Sirium. El corazón, dañado. Componente de la pierna izquierda, él no tiene pierna. ¿Vale? O sea, está... Vamos. Echenique total. A ver. ¡Diego! ¡Diego! Vamos a ver, venga pa'lante. Respectar, me encanta. Ay, por favor. Todo esto por mi culpa. Me siento la peor persona del mundo ahora mismo de ver a esta criatura. Mira, eh. Por aguantar y no pelearte, eh. Ya, ahora ya no voy a ser así de buena. Solo con la niña. Ahora ya aquí dos puñetazos. Pero con la niña no. El estado de esas piernas tampoco. Funcional. Venga. Y además es compatible, nos la ponemos. Venga, nos la ponemos. Ya tenemos... Una operación instantánea. Mala, bien afuera. Hombre, es un robot, eh. Esto es quizás poner un lío. A ver que básicamente, coño, mira. Mira, clon. Pa' dentro. Perfecto, ven. Perfecto, ¿verdad? Esto todo a la primera, eh. Venga. Vamos a ver. Me seguimos restando. Chiquillo, pero ya puede estar un poco, ¿no? Ya la pata coja, ¿no? Bueno. Esa seguro que también es compatible. Bueno. Dañada. Tenemos que buscar otra pierna. Aquí estamos. Ah, toma por otra pierna. Creo que está en el cementerio de... de androides. Correcto. Hola. Yo no escucho. A ver. Vale, venga. ¿Nos la ponemos? Venga. Habrá que ponerse. Vamos hasta aquí. Y nos ponemos... ¿Nos podemos poner un ojo y de tú? ¿Eh? Pero veremos. El Amazon es que tiene una pila de cosas. ¿Le podemos arrancar el ojo a ese que hay ahí y no lo podemos poner? Para ver. Ahora tenemos piernas. Ya podemos caminar. Esto. Lo levantamos. Y el corazón no tiene regular, eh. Arrojo ahí. Tiene que estar azul. Cama del basurero. Hemos hecho un mixto, eh. No, no, no. Esto no nos va. Esto está atropeado. Tenemos que cambiar esto. ¿No? Es el sensor ese. No, que no, que no. Hay un lugar en el que somos libres. Vos se acerco. Acaba de pasar toda la información. Está muerto. Le quedaban pilas para decir eso y para decir esto. Qué horror es esto. No lo quiero ver esto, Diego. Yo aquí no puedo tomar decisiones porque me están dando una angustia. No, eso es porque no quieren que escape de ahí porque se está arreglando ahí. Sí, hombre. Mátalo. Va. Va por culo. No quieren que escape de aquí. ¿Por qué? Ellos, ellos no pueden escapar. A ver. Perfecto. Tenemos que buscar. A esto. El ojo. Y el corazón. Ahí estamos. Ahí estamos. Como esto no nos va, tenemos que buscar como sea. Buscarnos. Mira, ahí pone mira. Ven. No, no sirve. No. No sirve. Vamos. Ese no tiene cabeza. El corazón. Venga. Venga. Vamos a ver. Mátalo, mátalo, mátalo. No me hace falta. Vale. Vale. ¿Puedes mirar, mi amor? Es que yo tengo que tomar decisiones cruel, eh. Pero... Hay que mirar. No, 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 no. Mira, ahora ves. Estás a ver. ¿Se ha arreglado ya? Ya se ha arreglado. Dale aty el corazón. Lo siento. Porque es tan cruel tío, es que no puede ser tan cruel, que lo paso muy mal, es que no... Vale, necesitamos uno. Bueno, es muy importante que el corazón lo tengamos bien, o sea ya lo más importante está. Ojo, un ojo de color azul, no que no puede mirarlo, esto puede mirarlo. Está muerto, pero el otro ojo es marrón, mira, soy el AK, ¿quien quiere que haga un programa detectado? Ahora podemos utilizar para buscar cosas, mira, ¿cómo es estos que tienen los ojos de uno guapísimo? Sí, guapísimo se dice. Ah, no, es verde, es verde. Mira, es uno verde y otro azul, qué guapo. Ahora que más no hacía falta. Ahora me escucha muy mal, ¿verdad? Me escucha como... Ahí es uno de los ojos. Bueno... Pone... No, pone funcional pero incompatible. ¿Y por qué no es compatible? El de la gama más alta o más alta. Ah, hay gama. Sí, aquí hay otra gama. Ah, que es como él, es como él. Bueno. No sé, no tiene nada. A ver, hay que buscar otro. Mira, ella está aquí. Venga, venga, sí, a ver si ya terminamos de componer el cuerpo, que lo estoy pasando muy mal. Y no le va a quitar la oreja. Salimos ya de este sitio y buscamos el Jericó ese que nos ha dicho el otro. El evento... Escucha, escucha. Sí, sí. Se lo va a poner. Que puede mirar, que puede mirar. Se lo ha mirado. ¿Ves? ¿Ves como se oye? Sí. Mira ahora. Bien, gracias, porque... Y ahora se escucha la lluvia. Mira. Ahora ya empieza todo a funcionar. Ya, ya estamos arreglados. Hola. ¿Cómo no? Tengo que bajarle el sonido. Ya estamos súper bien, ¿no? Ya estamos perfectos. Restablecidos. Ahora tenemos que escalar la cuesta de los muertos. ¿Hay más gente que intenta escalar? Sí, pero le falta la mitad del cuerpo. ¿Pero por qué no son inteligentes y no se arreglan? No, porque no pueden. Le falta la mitad del cuerpo. No podemos bañar. No podemos bañar. No parece en persona. Ahora vale, vamos a ver. Mira. Hemos subido. Hemos conseguido algo así. Mira. ¡Mira qué guapo te hemos dejado! ¡Cualquiera digas! ¡Vamos! 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 ¡Cosa! ¡Vamos! ¡Está renaciendo! Ahora hace así como... Ya verás. Mira, se está limpiando con la lluvia. ¡Oh! ¿Qué vamos a ver? ¿Dónde está nada? Software. Un arma. Puede ser. ¿De por qué, Diego? No se ve a que androide. ¡Qué listo eres! ¡Eres un listo...! Pero ahora es un humano, ¿no? Sigue siendo un androide, pero vamos de camuflaje. Obviamente. Eso se lo podía haber hecho la cara también, en vez de robar. Ya. También. Alegimos el hotel. Bueno. Después de este renacimiento... ¡Marco! ¿Qué pasó? ¡Qué tipo! ¡Qué peliculísimo esto! ¡Vamos! ¡Vamos aquí contra los espartanos! ¡Vamos! ¡Peliculísimo! ¡Vamos! 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 Bueno, chavales. Ya está. Pues ya hemos acabado el capítulo, ¿vale? De entre los muertos. Lo hemos conseguido prácticamente todo. ¿Vale? ¡Marco ha regresado de entre los muertos! ¡Wow! Eso lo ha conseguido todo el mundo. A ver. Pero porque no hay otra. Busca un procesador de sonido. Un 99%. ¿Ha habido alguien que no lo encontraba y cerró la Play? No muevo más. No escucho una mierda. Por nada. Bueno, chavales. Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Cuidado mucho. Hasta luego. Adiós.